Imagínate esto, tienes 22 años, en la flor de la vida, con una esposa embarazada y devota. No has estado casado por mucho tiempo y luego todo cambia de la noche a la mañana cuando un hombre es asesinado en la calle. Eres acusado de homicidio, la evidencia siendo un testigo que vio tu rostro huyendo de la escena del crimen. La evidencia es débil por decir menos, y ya que estás seguro que no lo hiciste, estás confiado que serás absuelto, pero ese no es el caso y pasarás muchos años tras las rejas. Un juez dirá que eres seguramente inocente unos 20 años después y de todas maneras no saldrás libre. ¿Cómo puede pasar esto? Empecemos por el principio, el hombre del que hablamos se llama Benjamin Spencer, y fue condenado junto a otro hombre de cometer un asesinato en una tranquila calle en West Dallas hace más de 30 años. El 22 de marzo en el año 1987, un hombre de 33 años llamado Jeffrey Young, a quien le iba bien en su compañía de ropa, fue atacado saliendo de su oficina alrededor de las 9 y 30 de la noche. El reporte de la policía dice que fue forzado a su BMW por dos hombres y llevado a West Dallas, y allí es donde su cuerpo fue tirado en un callejón oscuro. La policía creía que habían corrido con suerte cuando testigos informaron que vieron lo que había sucedido. Había tres de esos testigos e identificaron a dos hombres, uno fue Spencer y el otro se llamaba Robert Mitchell. Pero como ahora dice el fiscal del distrito de Dallas, algo estaba mal porque los testigos conocían a Spencer. Estas personas no eran extrañas. Spencer no era un ángel, había pasado algún tiempo tras las rejas por conducir con una licencia vencida y también había estado en libertad condicional por seis años por conducir un auto que había sido robado por un amigo. Sin embargo, como dijimos, su esposa estaba embarazada y él estaba empezando de nuevo. Después de que se lo llevaran cuatro días después del crimen, no estaba muy preocupado. Era un error, un caso de identidad equivocada, pero ese no era el caso en absoluto. Spencer tenía una coartada, que era el testimonio de una joven amiga que dijo que habían estado pasando el rato cuando el asesinato y robo ocurrió. Encima de eso no había evidencia física que vinculara a Spencer con el crimen, solo los testimonios de los testigos. Durante el asalto un reloj había sido robado, así como un anillo de matrimonio, una pequeña TV portátil y un maletín. Ninguna de esas cosas se encontró en la casa de Spencer. La policía no tenía evidencia de ninguna impresión dactilar ni se encontró el arma homicida. Muchos años más tarde, Spencer diría en una entrevista. Empecé a pensar, bueno, yo no cometí este crimen, la verdad me hará libre. Pero unos meses más tarde, Spencer fue sentenciado a 35 años en prisión, con la evidencia siendo los testimonios de los testigos y el de un informante en prisión. Era una pesadilla hecha realidad. El corazón de Spencer se detuvo, su vida estaba arruinada. Quien iba a convertirse en padre era un convicto y en sus ojos el Estado no había hecho su trabajo. Pero no mucho después de su sentencia, Spencer tuvo un respiro. Resultó que el testigo estrella en su caso había mentido. No había sido sincera acerca de no recibir recompensa por dar evidencia. Un nuevo juicio se preparó, pero a Spencer el Estado le ofreció un trato para declararse culpable. Probablemente saldría en 5 años si aceptaba. Pero, ¿no eran 5 años mucho tiempo? ¿Y por qué un hombre inocente debía manchar su nombre admitiendo que mató a alguien cuando no lo hizo? En su mente, había sido perjudicado y aceptar el trato era otro perjuicio en el mundo de la justicia. Sin embargo, su abogado le sugirió que lo aceptara. Años después, Spencer le contaría a NPR, me decía, si llevas esto a juicio, van a tratar de darte cadena perpetua y seguramente lo lograrán. Y yo estaba, no voy a declararme el culpable por algo que no hice. ¿Quién en su sano juicio lo haría? Y por ende, no aceptó la oferta. Durante el segundo juicio, el Estado acusó a Spencer de robo agravado y pidió cadena perpetua. La evidencia nuevamente era un testimonio de un testigo. El testigo estrella era una mujer de 42 años que vivía cerca del callejón donde la víctima fue arrojada. Fue su testimonio el que condenó nuevamente a Spencer y como pronto verás, su testimonio no era muy sólido. Pero se mantuvo firme y de acuerdo a reportes, fue muy convincente cuando describía lo que había visto la noche del crimen. Esto era que Spencer y Mitchell arrojaron el cuerpo. Mitchell también fue condenado de nuevo y desafortunadamente no viviría mucho tiempo. Ahora Spencer está de vuelta en prisión, contemplando el largo camino de treinta y tantos años tras las rejas siendo inocente. Su vida ahora estaría dedicada a probar su inocencia y este sería un largo proceso. Spencer se puso en contacto con organizaciones que ayudaban a personas erróneamente condenadas. Una de estas organizaciones se llamaba Centurion Ministries y las personas allí sabían que el estado había encarcelado a un hombre inocente. Armaron un caso, entrevistaron a cientos de personas y luego solicitaron una audiencia. Su petición terminó en el escritorio de un juez del tribunal de crímenes en Dallas llamado Rick Magnis. Dijo que al principio no estaba seguro de tener la audiencia, principalmente porque la exoneración no estaba basada en ninguna clase de evidencia nueva de ADN. Esto a menudo logra liberar a las personas, pero luego dijo en entrevistas que mientras más leía el caso, más se daba cuenta de los muchos errores en la condena de Spencer. Veinte años después del crimen, Magnis concedió una audiencia preliminar. Los testigos se presentaron ante él y en esta ocasión dos se retractaron, pero la mujer que vivía al otro lado del callejón no lo hizo, se mantuvo firme de nuevo. Dijo que definitivamente había visto a Spencer. Como dijimos, había un gran problema con su testimonio. Esto es que después de todos esos años se le solicitó a un científico visual forense que viera una recreación del cuerpo siendo arrojado. Esto era ver a personas en la oscuridad fingiendo ser el par que arrojó el cuerpo. Después de esto no había dudas que esta mujer no podía haber visto más que siluetas. No había manera que pudiera ver claramente un rostro como dijo haber visto. Ese científico forense dijo que con las condiciones tal como estaban, ninguna persona podía haber visto ningún rostro a más de 7 metros. Y el testigo que decía haber visto a los hombres lo más cerca que se encontraba a la escena del crimen era a 28 metros de distancia. No había manera de que ninguno de los testigos pudieran haber visto claramente. Con esta nueva evidencia el juez Magnus dijo que era suficiente y ordenó un nuevo juicio bajo el argumento de algo llamado inocencia real. En cuanto a Spencer, dijo que se encontraba en las nubes cuando escuchó la noticia. No solo saldría, sino también limpiaría su nombre. En una entrevista dijo, estaba muy esperanzado. Dije, esto es todo, voy a casa. Pero eso no sucedió. Spencer dijo que al principio estaba esperando que el nuevo juicio se llevara a cabo en unas semanas. Estas pasaron, así que pensó que quizá en algunos meses, y estos pasaron. De hecho, los años pasaron y la única autoridad capaz de conceder un nuevo juicio, el Tribunal de Apelaciones Criminales, al parecer no hizo nada. Luego, en 2011, Spencer tuvo malas noticias. No habría un nuevo juicio. Si bien el juez dijo que si la nueva evidencia hubiera sido presentada en el primer juicio, era poco probable que Spencer fuese condenado. Pero ese mismo juez dijo que debido a que Spencer no proporcionó ninguna nueva evidencia incontrovertible probando que no estaba allí esa noche, como una grabación de seguridad o prueba de ADN, no habría un nuevo juicio. El juez admitió que Spencer era posiblemente inocente, pero no importaba, no tenía la evidencia para obtener un nuevo juicio. Su abogada ahora dice que necesita empezar de nuevo, necesita encontrar esta nueva evidencia que prueba la inocencia de su cliente. El problema es cómo encuentras nueva evidencia 28 años después. La mujer del callejón ahora no habla acerca del caso. Un testigo falleció y otro ahora dice que no vio claramente a Spencer. Este testigo ahora dice que se sintió presionado por la policía para decir que era Spencer. Así que eso es todo. Lo único que dice que Spencer es inocente es el testimonio de un testigo que se ha probado no pudo haber visto a Spencer esa noche. Todos parecen saber que el caso apesta, pero el hecho es que el sistema judicial no parece tener ninguna solución para que Spencer salga libre. Pero hay más. Había otro testigo, pero este nunca fue llamado a declarar. Ella ahora dice que está 1000% segura que las personas que vio no incluían a Spencer. ¿Qué hay acerca del informante en prisión? Bueno, ahora dice que Spencer nunca le confesó haber cometido ese crimen. Los registros también muestran algo raro. El informante dijo en juicio que no había recibido ningún beneficio por dar su testimonio. Pero este sujeto enfrentaba una condena de 25 años por robo agravado. ¿Adivina qué sucedió después que habló con la policía y dio su testimonio? Salió de prisión después de un poco más de un año. Otra persona se ha presentado diciendo que sabe quién mató al hombre esa noche porque era amigo de quien lo hizo. Y este último se lo admitió. Esta persona no había ofrecido su testimonio porque no quería entregar a uno de sus amigos. El hombre a quien ahora se acusa de cometer el crimen actualmente está cumpliendo condena por robo y asalto. Los investigadores ahora dicen que no estaban tras Spencer específicamente, pero tenían un caso de visión de túnel. Tenían una teoría y miraban solo la evidencia que la corroboraba. Todo lo demás era ignorado. Spencer ahora se sienta en su celda. Un hombre de 50 años con anteojos, esperando y con esperanza. Pero ya no le queda mucha. En una entrevista dijo, estoy en un punto donde aún tengo esperanza, pero al mismo tiempo es como si estuviera atrapado. Se ha escrito sobre su historia extensivamente en los medios de Estados Unidos, pero parece que este hombre realmente está atrapado. Se le ha negado la libertad condicional en cada ocasión en la que ha optado por ella y por lo que podemos ver a una guarda en su celda, esperando en vano por algo que lo ayude a salir de esta telaraña del sistema judicial. ¿Qué opinas acerca de esta historia? Déjanos saber en los comentarios. También asegúrate de ver nuestro otro video. ¿Por qué este prisionero fue mantenido en aislamiento permanente? Gracias por ver el video y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos pronto.